Las criptomonedas están cambiando el mundo financiero porque permiten mandar dinero por el globo como a un email, pero su precio puede ser demasiado volátil para algunos. Si es tu caso, te sugerimos probar nuestra nueva stablecoin. Las stablecoins son criptomonedas cuyo precio es igual al de una moneda, en este caso el dólar. Así, puedes usarlas para pagar, enviar o recibir dinero del extranjero, o invertir, como lo harías con los dólares tradicionales, pero en versión cripto, moderna, digital, inteligente. Las stablecoins, como USDC, están popularizándose como una alternativa a las monedas tradicionales. Te dan la posibilidad de refugiarte de la volatilidad de las criptomonedas, pero aprovechando las ventajas de la tecnología blockchain. En Buda.com hemos incorporado USDC, la stablecoin con mayor crecimiento del mundo, y a partir de ahora puedes comprar y venderla. Buda.com es tu puerta de entrada a la nueva economía. Da.com En